Vayamos al libro de Apocalipsis Libro de Apocalipsis Cristo vive Y vamos a leer en el capítulo 12 Capítulo 12 Y quiero hablar especialmente a la juventud Pero a todos también Sin embargo a la juventud En una forma más directa Gloria a Dios ¿Lo tienen? Jóvenes oigan esto Versículo 11 Y ellos Ustedes también Ellos Le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio De ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Cristo vive para siempre Oremos Padre te damos gracias Señor Por este momento de bendición En que entramos ahora a tu palabra Padre pedimos que nos guíes Pedimos Señor que nos ilumines Con tu Santo Espíritu Y podamos así transmitir Un mensaje que edifique a tu pueblo Especialmente esta juventud Señor Que pelea sus batallas espirituales Padre te pido que tu presencia Predomine contra toda obra del diablo Ata toda malicia En el nombre de Cristo Cualquier intento De las tinieblas Se ha reprendido Y se ha anulado ahora Y haya una total libertad Para servirte Para alabarte Y para que tu palabra Corra Y sea glorificada En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Pueden sentarse amados hermanos Cristo vive El texto que podríamos Hermanar con el que hemos leído Ya en Apocalipsis Es primera de Juan Dos trece En la parte B Del texto Dice Os escribo a vosotros Jóvenes Porque habéis vencido Al maligno Y en un texto Del mismo Talante En el versículo catorce Que es el mismo sentido Os escribo A vosotros Jóvenes Que soy fuertes Y hace alusión Al testimonio De ellos En relación A la palabra Es muy importante Para poder complementar El temita Que hemos preparado Para esta noche Gloria a Dios Hemos vencido Hemos vencido Los jóvenes Y también los viejos Estamos venciendo Y somos más que vencedores Pero esa palabra Vencer También implica Un campo de batalla El que vence Es el que está Luchando El que está Peleando El que está Esforzándose Para alcanzar Un objetivo De éxito De victoria Así que al hablar De que hemos vencido De salida Nos ubica En el campo De batalla Y a mí me gusta Hablar Del campo De batalla Porque tengo 55 años De estar En este campo De batalla Y puedo decir Hasta aquí Me ayudó Jehová Y puedo decir Como el salmista Joven fui Porque empecé A servir al Señor A los 17 años Y he envejecido No tanto Pero ya no Es lo mismo Joven fui Y he envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan Todo el que lo cree Diga un amén Cristo vive Para siempre Es cuando Es como cuando El Señor Habló de su iglesia Y le dijo A los discípulos Que le oían A Pedro Especialmente Tú eres Pedro Y sobre Esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella También está Presuponiendo Un campo De batalla Si vamos A pelear Contra alguien Y las puertas De ese cuartel General del diablo No van No van A prevalecer Quiere decir Que va a haber Una batalla El Señor No nos engaña Queridos jóvenes Queridos hermanos Queridos televidentes El Señor No nos engaña Él nos dice Que esta vida Cristiana Es una vida De lucha De batalla Es una vida En que hay que Pararse firme Contra los que Se oponen En el mundo Espiritual Por eso No es una vida Ni un camino De cobardes Es un camino De valientes Somos valientes En Cristo El reino De los cielos Se hace fuerza Y solo Los valientes Lo arrebatan Es usted Un valiente Si sabe hablar Por fe Va a decir Amén Porque la valentía Nuestra No depende Tanto De nuestras fuerzas Ni de nuestro Armamento Propio Sino De lo que Dios Nos da Y de lo que Él es A su nombre Pero hay que Estar dispuesto Para la batalla Volviendo al texto De Apocalipsis 12 Encontramos Una declaración Maravillosa Que si leemos Unos versículos Antes Nos vamos A dar cuenta Que está hablando De Satanás Y su accionar En la tierra Incluye Creyentes Que Aceptarán A Cristo Dentro De la misma Gran tribulación Entre ellos Muchos judíos Entre los cuales Están De base Ciento Cuarenta Y cuatro Mil Que serán Predicadores Del evangelio En ese tiempo Y que Producirán Una gran cosecha Para Dios Descrita en el Capítulo 7 Del libro De Apocalipsis Sin duda Alguna Hermanos Míos También Habla Cerca De nosotros Aunque No estaremos Gracias a Dios En la gran Tribulación Nosotros No estaremos Pero también Es el mismo Corte Somos Valientes De la fe Somos Guerreros En esta Batalla Antes Éramos Esclavos El diablo Nos tenía Prisionados Y puso Un yugo Como decía El predicador Anoche Sobre nuestra Serviz Y no había Forma De libertarnos Hasta que Llegó uno Que vino Aquí A deshacer Las obras Del diablo Y ese Nos libertó Por eso es que Le servimos Somos libres Porque Cristo Nos libertó Y desde ese Momento Entablamos La batalla Contra el Enemigo Y en eso Estamos Hasta el Día de hoy Yo no quiero Tanto Concentrarme En la Batalla Quiero Concentrarme En las Armas Porque Para Pelear Una Batalla Se necesitan Armas Nosotros No estamos Hablando Aquí De armas De hierro Y de bronce Ni de oro No Estamos Hablando De armas Espirituales Pero que Son más Poderosas Que cualquier Cañón Que cualquier Bomba Atómica Que cualquier Ametralladora Son armas De justicia Para el Reino De los Cielos Mucho Más Efectivas Que las Que el Diablo Tiene Por allí En sus Trincheras Y cuando Las sabemos Usar A través De ese Engrasamiento De la Fe Aleluya Esas Armas Hacen Temblar A Satanás Dele Gloria Al que Vive El Señor Ya nos Dijo Que teníamos Que Disponernos A la Pelea Para Poder Mantener La Vida Cristiana Boyante Sobre La Marea De tanta Cosa Que el Diablo Ha tirado En este Mundo Se Necesita Estar Armado Con las Armas De Justicia Y Ellos Y Ellos Aquí Están Ellos 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 Todos Ellos Le han Vencido A Quien Al Diablo Al Diablo Lo hemos Vencido Pero Pero no Porque nos Hayamos Ejercitado En algún Gimnasio Ni Siquiera Porque Hayamos Sido Muy Bien Educados En Principios Éticos Que son Buenos Pero No Son Aquellos Que nos Sirven Para Pelear La Verdadera Batalla Hemos Usado Armas Que Dios Nos Ha Dado Porque Él Nos Da Las Armas Ellos Le Han Vencido Por Medio De La Sangre Del Cordero Sabe Porque Estás Firme Tú Hermano Querido Sabes Porque Estás Perseverando Sabes Porque Te Mantienes Fiel En La Fe Por La Sangre Preciosa Del Cordero Esa 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 En el Plano Físico Nosotros Sabemos Sin ser Médicos Ni tirarnos De médicos Tampoco Pero Es algo Que Se sabe Básicamente Que la Sangre Es Importante La Sangre Es lo Que Mantiene La Vida En Nuestro Cuerpo Si en Alguna Área De Nuestra Vida Deja De Fluir Sangre Deja De Llegar Sangre Ese Tejido En Poco Tiempo Se Muere Porque La Sangre Es la Que Imparte La Vida Que El Cuerpo Necesita Usted Y Yo Nos Movemos Porque Hay Un Corazón Que Es la Bomba Que Está Ahí Bombeando Sangre Día Y Noche Sin Parar Gloria a Dios Bombea Para Que Se Lleven Todos Los Vasos Del Cuerpo Arterias Venas Bueno Venas No Allí Más Bien Absorbe Para Que Por Las Venas Regrese La Sangre Porque El Corazón No Solamente Bombea Sino Que También Hace Un Trabajo De Bombeo También Pero A la Inversa Para Jalar La Sangre Que Va Hasta El Último Dedito Del Dedo Del Pie Que Es Ya Lo Más Lejano Al Corazón Y Allí Dios Puso Unas Cuantas Válvulas Por Allí Por Los Pies Para Que Ayuden En Ese Regreso De La Sangre Porque Si No Fuera Así Entonces La El Cuerpo Y El Tejido De Esa Planta Del Pie Y De Esos Dedos Se Dañaría Completamente No Habría Forma De Resistir Ni Siquiera Estar De Pie La Sangre Tiene Que Estar Fluyendo Y El Corazón No Fallar En Ese Bombeo Constante Gloria a Dios Debe Fluir Para Llevar Varias Cosas Básicamente Básicamente La Sangre Transporta Número Uno Oxígeno A Todos Los Miembros Y Órganos Del Cuerpo Número Uno Porque Sin Oxígeno No Hay Vida Algunos Creen Que El Oxígeno Es Ese Que Se Siente Solo En La Nariz Muy Sabroso Y Cuando Usted Aspira Profundamente Entra Y Lo Siente Entrar Eso Es Muy Bueno Pero Eso Es El Principio De Lo Que Hace El Oxígeno El Oxígeno Tiene Que Ser Transportado A Tus Pies A Tu Cabeza A Tus Brazos A Tus Piernas El Oxígeno Tiene Que Ser Distribuido A Través De Todo El Cuerpo Para Que Pueda Haber Vida Y Eso Lo Hace La Sangre Recoge El Oxígeno De Los Pulmones Y Lo Distribuye Lo Llena De Oxígeno Y Lo Distribuye A Todo El Cuerpo Gloria A Dios Y Lo Otro Que Es Vital Que Hace La Sangre Físicamente Hablando Es Que Lleva Los Nutrientes Que Necesita El Cuerpo Ella Los Recoge De Donde Debe Recogerlos Después De La Digestión Allí Por El Intestino Delgado Y Lo Distribuye Los Nutrientes Van Allí En La Sangre La Sangre Entonces Resulta Ser Obviamente Vital Y Cualquier Impureza Interesante Es Cualquier Impureza También La Sangre Se Encarga De Transportarla Y La Pasa Por Los Coladores Esos Hígados Riñones Y Le Va Quitando Las Impurezas Porque En Todo Ese Proceso La Sangre También Se Llena De Impurezas Que Deben Ser Quitadas Y Para Eso Dios Ha Criado Los Sistemas Adecuados Para ello Y Simplemente Hermano Esto Nos Hace Alabar A Dios Y Ver A Dios En Cada Sistema En Cada Organismo Gloria Al Nombre De Jesús Dios Está Allí Entonces La Sangre Es Vital Para Este Cuerpo Es Guerrera La Sangre Es Guerrera Porque Ella Defiende Al Cuerpo A Mi Me Encanta Leer Cuando Leo Sobre Ese Particular Porque Veo Como Que La Sangre Es Un Gran Ejército Que Está Allí En El Cuerpo Si Se Mete Una Espina Hay Una Alarma De Una Vez A Través Del Dolor Del Cerebro Y Se Metió Un Intruso Hay Que Atacar Al Intruso Y Se Mueven Los Glóbulos Blancos Que Son Los Que Se Cargan De Eso Se Mueven Rápidamente Atacar El Intruso La Sangre Es Guerrera Gloria A Dios Y Lo Agarran Y Lo Envuelven Y Lo Desabilitan Y Lo Neutralizan Y Muchos De Esos Glóbulos Mueren En Esa Guerra En Ese Ataque Mueren Pero Al Final Logran Expulsar Ese Intruso Y Si Es Una Bacteria La Alerta Es Más Sofisticada Porque Dentro De Los Glóbulos Blancos Hay Diferentes Secciones Que Se Ocupan De Distintas Cosas Entre Ellos Están Verdaderos Asesinos De Virus Esos No Andan Con Cuentos Son Las Fuerzas Especiales De La Sangre Son Componentes De La Sangre Parte De Los Glóbulos Blancos Que Defienden El Organismo El Cuerpo Y Cuando Entra Un Virus Hermano Esto Es Una Guerra Campal En El Cuerpo Humano Y Se Produce Muchas Cosas Que Son Defensas Ahí Viene La Fiebre Que Es Un Efecto Del Ataque De Esos Virus Entonces Le Dan Un Mensaje Al Cerebro Y Le Dicen Sube La Temperatura Porque Con La Temperatura El Virus Se Debilita Y Cuando El Virus Está En La Garganta Le Mata La Señal Al Cerebro Activa La Tos La Tos Es Un Medio De Defensa El Estornudo Es Un Medio De Defensa Para Poder Atacar Y Expulsar A Los Intrusos Que Han Llegado A Atacar El Cuerpo Humano Así Que La Sangre Tiene Tres Componentes Básicos Glóbulos Rojos Glóbulos Blancos Y Plaquetas Hay Muchas Otras Cosas Más Como Los Coagulantes Que Cuando Una Herida Se Produce Corren Lo Lo primero Que Sale De Una Herida Es Sangre Eso Limpia La Herida Y A La Vez Empieza El Trabajo De Asegurar Los Bordes De Esa Herida Y De Crear Un Sellado Allí Con Coagulo Sanguíneo Para Que No Siga Sangrando Y Como Esa Herida Tiene El Potencial De Que Por Allí Se Pierda Mucha Sangre De Esa Manera Corren Los Guerreros De La Sangre Y Detienen El Sangrado Pero Habrá Algún Criticón Que Diga El Hermano Soto Nos Vino A Dar Una Lección De Medicina No 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 Me Atrevería A Dar Una Lección De Medicina Porque No Estoy Muy Lejos De Estar Acreditado Para Eso Pero Ahora Ustedes Van A Ver Que Si Hay Un Sentido Porque También La Sangre Es Vista En Términos Espirituales Y Podríamos Empezar Con La Ley De Moisés La Ley De Moisés Hermanos Míos Enseñaba El Culto Judío Desde La Hasta La Z Y Desde El Principio El Señor Dio Instrucciones De Cómo Era El Culto Judío Ya Él Lo Había Anunciado Desde El Edén Que Iba Haber Derramamiento De Sangre Que Iba Haber Una Herida En El Calcañar Gloria a Dios Y Esa Línea Vino Poco A Poco Agrandándose En Su Revelación Y En La Ley Vemos Sangre Pero En Abundancia Hay Mucha Sangre De Hecho La Religión Judía Que Es También Diríamos La Base Donde Surge El Cristianismo Fue Llamada Una Religión De Sangre Porque Es Verdad Es Una Religión De Sangre En La Biblia Está Prohibido Comer Sangre Ese Es 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 Ativo Espiritual El Señor Dice Hablando Moisés E Instruyendo A Israel Ningún Hombre Comerá Sangre Así Que Si A Usted Le Gusta La Morcilla Le Llaman Así Aquí Verdad Bueno No Vaya A Comer Morcilla Yo Lo Siento Por Los Que Venden Morcilla A Un Los Que Están Allá Afuera Pero La Morcilla Es Sangre Por más Arregladita Que Esté El Cristiano Tiene Prohibido No Solamente La Ley Lo Prohibía También Lo Prohíbe El Nuevo Testamento Que Dice Que Nos Guardemos De Comer Sangre Y La Ley Para Esto Decía Que Si Había Alguno Que Lo 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 Hacía O sea Que Tomaba O Comía Sangre Fuera Cortado Porque La Sangre Tiene De Salida La Sangre Tiene Un Sentido Profundo De Vida Y De Salvación Digamos Así Dios Nos Infunde El Respeto Por La Sangre Gloria A Dios Y Luego En La Ley Esto Hermano Es Amplio Algunos Creen Que En El Altar Judío Ponían Un Sacrificio De Vez En Cuando No Ahí Tenía Que Arder Lo Que Se Llamaba El Holocausto Continuo Nunca Podía Faltar Por Eso Se Le Llamaba El Holocausto Continuo Se Ponía Un Cordero En La Mañana Y Cuando Ese Se Extinguía Se Ponía Otro Al Caer La Tarde Siempre Había Un Holocausto Y Para Que Hubiera Un Holocausto Pues Había Sacrificio También Pero Además De Ese Habían Otros Sacrificios Como Por Ejemplo Las Ofrendas Por El Pecado Que Eran Animales Sacrificados Que Eran Degollados Y Su Sangre Era Derramada En el Altar Había Mucha Sangre Usted Puede Imaginarse Los Sacerdotes Manchados De Sangre En Las Ropas Que Ellos Tenían Manchados De Sangre Porque Trabajaban Con Sangre Constantemente Y Cuando Se Refería A Los Días Especiales De Fiesta Hermano Los Números Se Cuadruplicaban Y Aún Más Porque A veces Tenían Que Matar 14 Corderos De Un Solo 8 Corderos Usted Lo puede Leer Capítulo 29 28 29 En El Libro De Levítico Allí Está En Orden Y Se Ve Cómo Y Cuántos Animales Eran Sacrificados En El Altar Y Cada Animal Representaba Una Cantidad Importante De Sangre Nosotros Tendremos Unos Cinco Litros En Promedio Pero Hay Animales Que Tienen Mucho Más Así Que Imagínense Ustedes El Movimiento De Sangre Que Había Ahí Y Usted Dirá Para Que El Hermano Soto Está Hablando De Tanta Sangre Es El Énfasis Es El Sentido Que Le Da Dios En Esto Gloria Al Nombre De Cristo Sin Derramamiento De Sangre No Hay Remisión De Pecados No Se Venía Dios En El Tiempo Antiguo A Decirle Perdóname No Si Perdóname Pero Trae Tu Cabro Para Ofrecerlo Tu Macho Cabrío O Tu Cordero O Tu Becerro Traelo Porque No Podías Venir Así Con Las Manos Vacías Perdóname No Eso Es Ahora Gracias A Dios Puede Aguantar Su Mano Y Dar Gloria Todo Esto Indica Que La Sangre Es Un Componente Humano De Gran Importancia En La Presencia De Dios Que Llega A Ser Trasladado A Los Animales Mismos Porque Los Sacrificios Eran Animales Pero Eran Solamente Una Representación De Un Cordero Superior Y De Una Sangre Superior Como Esta Sangre Es Guerrera Aleluya Y Defiende El Cuerpo Hay Una Sangre En Términos Redentivos Que Defiende Tu Redención Que Defiende Tu Salvación Tu Vida Cristiana Es La Sangre De Cristo Que Está Ahí Como Un Sello Hermanos Y Que Habla Habla La Sangre De Cristo Habla La Biblia Dice Que Habla Mejor Que La Sangre De Abel Cada Vez Que Necesitas Que Esa Sangre Hable Por Ti Esa Sangre Habla Esa Sangre Dice A Dios Acuérdate Que Este Ya Está Sellado Este Tiene El Sello No Hay Problema Él Es Perdonado Hay Un Redentor Hay Un Mediador Que Se Llama Cristo Jesús Y No Se Puede Desoír Ninguno De Sus Llamados Simplemente Él Está Allí Para Interceder Por Nosotros Pero Hay Uno Que Le Teme A Ese Sello De Sangre Que Está Ahí Como Guerrera Solo Esperando El Momento Cuando El Diablo Viene Con Ímpetu Atacar Tu Vida Espiritual Tu Fe Tu Salvación Y Te Pone Dividido En Tu Corazón Y Te Hace Dudar Y Empieza A Ofrecerte Todo Lo Que El Mundo Tiene Para Ofrecerte Y Te Sientes Tan Baleante De Pronto Aparece El Sello Está Sellado Con La Sangre Del Nuevo Pacto Y Sabe Que El Diablo Tiene Que Huir El Diablo Tiene Que Irse No Le Dicen Señor Diablo Puede Puede Irse Por Favor Vaya Molestar A Otro No 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 Pero No Me Pasen Todavía Hermano Déjense Ahí Gloria a Dios Alabanzas Al Señor Es Que No He Terminado El Punto Y Quiero Terminarlo Pero Admiro Admiro Ese Deseo De Venir Porque Es Que Ya Hay Algo En Nuestro Corazón Que Está Palpitando Y Que Es Más Fuerte Que La Sangre Es La Influencia Maravillosa Del Espíritu De Dios En Nuestras Vidas Hermano Tenemos Un Arma De Poder No Pasen Todavía Hermanos No Pasen Todavía Ahora Habrá Oportunidad No Tengan Miedo Ni Temor Usted Será Bendecido En Este Altar Pero Déjenme Hilar Un Poquito Por Lo Men Un Poquito Más Gloria a Dios Porque Yo Quiero Que Nos Vayamos Convencidos Aquí De Que Salimos Armados Que Salimos Apertrechados De Aquí Que Tú No Vas Solo Ni Desarmado Que Hay Una Sangre Que Es El Sello De La Redención Y Que La Tiene Que Respetar Todo Demonio En Este Mundo Que La Tiene Que Respetar El Diablo Es A Esto Cuando Se Refiere Resistir Al Diablo Y Sabe Que Huirá Huirá De Vosotros Al Diablo No Le Queda Otra Cosa Que Huir Despavorido Porque Se Aterroriza Ante El Poder De La Sangre Bendita De Jesús No Le Queda Otra No Hay Otra Opción Tendrá Que Quitarme El Saco Hermano Puede Levantar Su Mano Y Dar Gloria A Dios Este Es Un Arma Poderosa Cuando El Diablo Te Acuse Y Te Diga Tú No Eres Salvo Repréndelo Y Dígale Diablo No Has Visto El Sello No Has Visto El Sello No Lo Has Visto Claro Que Lo Ha Visto Pero Él Intenta Hacer Alguna De Sus Astucias Repréndelo En El Nombre De Jesús Nosotros Nosotros No Somos Del Gremio SD Te Reprendo En El Nombre De Jesús El Que Predica Pablo Y El Diablo Dijo Yo Sé Quien Es Pablo Yo Sé Quien Es Jesús Y Ustedes Quienes Son De Donde Salieron Bueno Usted Tiene Una Respuesta Para Eso Y Yo También Ellos No La Tuvieron Y Les Cayó Encima El Diablo Y Los Humilló Y Los Mandó Avergonzados Pero Aquí Es Yo Sé En Quien He Creído Y Soy Un Hijo De Dios Y Tengo El Sello De La Sangre No Hay Forma En Que El Diablo Pueda Ignorar El Poder De La Sangre En La Sangre Hay Suficiencia El Día El Mes Séptimo Era Un Mes De Las Fiestas Judías Más Importantes Era El Mes Más Sagrado No En Vano Es El Séptimo Mes El Día De Ese Mes Era El Día De Expiación Y Ese Día El Sumo Sacerdote Entraba Al Lugar Santísimo Pero La Biblia Dice De Un Detalle Entraba Con Sangre De Hecho Ese Día Debía Entrar Varias Veces No Una Sola Vez El Contexto Nos Revela Que Por La Forma Como Se Desarrollaba Ese Día De Trabajo Del Sumo Sacerdote No Era Una Sola Vez Que Entraba El Entraba Con Brazas Ocupando Sus Manos Para Ofrecer Incienso Aromático A Dios En El Arca Allí En El Propiciatorio Y Luego Tenía Que Entrar Con Sangre Del Macho Cabrío Que Él Mataba Para Cubrir Sus Propios Pecados Tenía Que Venir Con Esa Sangre Para Ofrecerla A fin De Que Él Fuera Perdonado Para Para Después Volver A Traer Otra Sangre Que Era La Sangre De Los Pecados De Ignorancia De Todo El Pueblo Y Esa Sangre Dios La Honraba Ese Sacrificio Dios Lo Honraba De hecho Era En El Lugar Santísimo Donde Estaba El Arca Símbolo De La Presencia Redentora De Nuestro Señor Jesucristo Que Ahí Se Ofrecía Sangre El Altar Todo Lo Que Había Allí Se Llenaba O Se Untaba De Sangre En Esas Ocasiones En Que Ministraba El Sumo Sacerdote Siete Veces Arpergeaba Sangre En El Velo Allí En El Mismo Propiciatorio Y Dos Veces Lo Hacía De Manera Que En El Lugar Santísimo Había Mucha Sangre Había Muchas Manchas De Sangre Allí Estaba El Testimonio De Lo Que Se Había Hecho Por Años Es Decir Había Sangre Y Mucha Sangre La Sangre De Cristo Me Sirve A Mi Y Le Sirve A Esta Multitud Y Le Sirve A Todos Los Compañeros Aquí Y A Ustedes También Le Sirve Al Mundo Entero Donde Quiera Que Se Invoque La Sangre De Cristo Y El Poder De Esa Sangre Y Allá Vidas Que Se Entregan A Dios Allí Estará La Sangre La Sangre De Cristo Que Borra El Pecado Y Que Nos Da Una Nueva Vida No Has Podido Con Las Drogas Eso Es Un Yugo Fuerte No Has Podido Con Una Vida Lujuriosa Desenfrenada Y Se Ha Hecho Un Hábito Que Tú No Puedes Soltarte Tal Vez Es El Juego Y Has Perdido Miles Y Miles En Una Forma Miserable Y Triste En Un Casino O En Un Lugar De Apuestas Eres Presa De El Odio No Puedes Controlar Absolutamente Nada Tu Carácter Y Andas Destruyendo Por ahí Hasta La Familia Hijos Esposa Etcétera Y Dices Cómo Hago Para Salir De Esto Cómo Hago Mire Puede Ser Hasta Un Orate Que Anda Caminando Por Las Calles De Lima Y Que Hoy Tal Vez Esté Oyéndome Aquí O A Través De Los Medios De Comunicación Hay Esperanza En Cristo La Sangre De Jesucristo Nos Limpia De Todo Pecado Hay Esperanza Cuando Uno Acude Al Señor Amados Míos La Sangre De Cristo Sigue Siendo El Arma Más Importante De Nuestra Vida Cristiana Y Ellos Le Han Vencido Por Medio De La Sangre Por Medio De La Palabra Del Testimonio De Ellos Allí Tenemos La Palabra Testimonio Y Usted Podrá Podrá Creer Que Es Predicar La Palabra Pero Más Bien Parece Que Es Si Conectado A La Palabra Pero El Testimonio De Ellos El Testimonio Es Un Arma Contra El Diablo Cuando El Diablo Viene A A A A A Si Tú No Eres Perfecto Ni Lo Serán Nunca Aquí Abajo Algún Día Allá Arriba No Somos Impecables Imposible Decir Yo No He Pecado Todos Los Días Dijo El Señor Debemos Orar Padre Perdona Mis Pecados Como También Yo Perdono A Mis Enemigos A Los Que Me Ofenden Si Porque Somos pecadores no estoy diciendo que podemos andar por ahí en una forma desenfrenada por ahí por el mundo no estoy hablando de la misma naturaleza nuestra Cristo vive para siempre no somos impecables y por eso muchos que no tienen a Cristo son víctimas son esclavos del diablo el diablo les dice es hora de ir a emborracharte y ahí van no les alcanza la plata ni para comprarle la leche a los niños pero se van a gastarle en cerveza en licor y en otras cosas concernientes a lo mismo incluyendo drogas y hasta después dicen pero por qué hice yo esto qué me pasó por qué gasté la plata de mi familia y ya no quieren ni llegar a la casa porque hay una esposa que tenía esperanza de recibir alguna ayuda pero lo que encuentra es un hombre ebrio a veces todo mal encarado mal vestido porque todo ese efecto lo hace el pecado y usted dice yo quisiera cambiar yo quiero ser distinto tienes el yugo del diablo allí como decía el predicador anoche pero hoy te quiero hablar y presentar a uno cuya sangre es poderosa para limpiar tu pecado y libertarte de esa atadura cualquiera cualquiera que sea puede levantar su mano y dar gloria al que vive la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo es una sangre guerrera y nuestro testimonio y nuestro testimonio se basa en la experiencia que hemos tenido y que tenemos sostenidamente a través de la vida y de los años la experiencia con esa sangre Cristo vive para siempre Cristo vive para siempre el libro de los hebreos dice que en la antigua ley si había mucha sangre derramándose pero no podía limpiar el pecado era solo como un preliminar de una verdadera limpieza que vendría después por eso dice pero Cristo es distinto con Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre y allí está en un lugar del tabernáculo celestial en ese sitio glorioso hermoso lleno de la del resplandor de la gloria de Dios allí está en algún lugar depositada esa sangre que es un testimonio por eso es que es testimonio y sangre también van juntos porque la sangre es un testimonio de Dios a favor tuyo pero como es un arma para tu éxito espiritual también es un testimonio al mismo tiempo tuyo tú testificas de la eficacia de la sangre del cordero el otro elemento que es otra arma poderosa es la cruz pero no la cruz física esa que a veces sale en las películas que se le enseñan a un vampiro y el vampiro así esa no es esa no es el poder de la cruz no es ese algunos creen que durmiendo con una cruz el diablo se va a ir no, no tampoco es esa cruz que refleja tu propia vida Jesús lo dijo claramente y lo dijo varias veces el que no toma su cruz cada día y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo cruz es muerte por eso dice allí que menospreciaron sus vidas hasta la muerte por eso es que es cruz porque la cruz es muerte la cruz es sacrificio la cruz es redención también la cruz es el emblema del cristianismo bendito sea Cristo pero en su significado espiritual es un arma de poder para un cristiano sangre testimonio y cruz tienen que ir los tres juntos y si tú tienes esas tres armas hermano mío no hay demonio que se te pare por delante no hay infierno que valga no hay amenaza que valga tú estás parado en la roca y dices de aquí no me moverá nadie porque estoy en la roca una de las enfermedades más terribles que ha habido y voy acercándome ya a la cima y a la cúspide de este mensaje ha sido la viruela de hecho se pudo vencer no hace mucho tiempo ahora en nuestro tiempo año 70 y pico por allí fue derrotada la viruela después de siglos y haberse llevado millones de personas una enfermedad horrible que era obviamente un virus que producía unas como como unos tumores en el cuerpo y defiguraba la persona en una forma terrible y no había forma de dar con una cura hasta que un médico que fue un médico inglés rural de pueblo que trabajaba entre las ganaderías que habían en sus aldeas se puso a observar porque la enfermedad afectaba rápidamente a cualquiera que tenía contacto con ellos con esos virus y veía que las mujeres que ordeñaban las vacas no les daba viruela no les aunque estuvieran en alguna medida expuestas no les daba viruela eso le interesó empezó a observarlo de cerca y a estudiarlo con aquellos instrumentos que había en ese tiempo tan arcaico pero logró comprobar que en esas vacas había algo en la sangre de ellas había algo capaz de derrotar el virus de la viruela sea Dios bendecido hizo algunas pruebas con su propia familia para no arriesgar la vida de nadie y logró éxito en esas pruebas y ya empezó a publicarse esto y a salirse del ambiente familiar y del aldeano y entonces ya agarrar una importancia nacional gloria a Dios hicieron la vacuna a partir de ese descubrimiento agarraron un buey que debía tener sangre no contaminada con el virus y lo más sana posible y le inyectaron el virus de la viruela el animal sufrió tuvo que sufrir al sentirse atacado por el virus tuvo una reacción y ahí está ese animal un poquito afligido un poquito dolido enfermo pero poco tiempo muy poco tiempo y después empezó a recuperar y a recuperar y a recuperar hasta que se veía completamente saludable el virus lo tenía adentro pero estaba totalmente saludable lo que quería decir que la sangre de ese animal había derrotado el virus de la viruela y aquel malestar del principio de ese animal era resultado de una gran batalla dentro del cuerpo de este animal porque al entrar el virus empezó a querer hacer su trabajo pero como el animal tenía una sangre sana y fuerte se encargó de atacar el virus y en esa gran batalla de días el animal sufrió quebranto el animal estaba un poco triste se sentía como apocado como por allá a un lado pero de pronto eso pasó ¿sabe por qué? porque el virus fue derrotado ahora venía el otro paso sacaron sangre de ese animal cuya sangre podríamos decir era victoriosa y con esa sangre victoriosa se produjo la vacuna por eso se llama vacuna porque surge de las vacas del ganado vacuno y ahora todas las vacunas se le llama vacuna es una honra no para aquel hombre sencillo gloria a Dios entonces que hacían con esa vacuna bueno ahora esa vacuna debidamente procesada en la sangre del animal gloria a Dios veían a uno con todos los síntomas de la viruela totalmente visible cualquiera que veía uno lleno de viruela veía casi un monstruo así estaba entonces agarraban a ese completamente contaminado y le aplicaban la vacuna y en pocos días recuperaba la salud gloria a Dios y si había alguien que iba a estar expuesto expuesto al virus también le ponían la vacuna porque podía entonces llegar donde el virus estaba pero el virus si acaso llegaba por ahí tenía que salir huyendo porque en la sangre de esa persona estaba fluyendo la sangre victoriosa de la vacuna muchísimos millones fueron salvados hoy en día repito el año setenta y pico la OMC declaró derrotada la vacuna la viruela con la vacuna que había creado aquel doctor sencillo que pudo observar y tener intuición suficiente para ver la victoria porque hay que ver la victoria primero por la fe por la fe estás contaminado estás contagiado la enfermedad del pecado ha hecho presa de tu vida aquí se pone la vacuna de Dios esa vacuna te va a hacer fuerte contra el virus y ya el virus no va a lograr su cometido que es quitarte la vida la vida espiritual y hacerte un hombre reo del infierno sino que te va a tomar y te va a ser victorioso te va a dar victoria y va a quitar el peligro de tu ser condenado con esa enfermedad del pecado porque podrás vencerlo podrás vencerlo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder el testimonio de la iglesia tiene poder hoy estamos dando testimonio de la palabra de poder ese testimonio tiene poder para producir fe para que alguien diga yo necesito la vacuna yo quiero yo quiero y vas a estar expuesto no es que vas a salir del medio y ya no vas a encontrar pecado pero puedes estar expuesto no importa donde está la maldad rodeándote donde está el pecado campeando allí y el diablo cree que las tiene todas pero no las tiene todas porque tú puedes recurrir a Cristo y puedes hoy mismo obtener la victoria contra el virus del pecado y sus consecuencias puede levantar su mano y dar gloria a Dios hay esperanza en Jesús por eso nos llaman locos porque estamos viendo lo que no ven los ojos humanos lo que no puede ver el ojo físico del hombre lo vemos nosotros la gente de fe hoy el Señor te ofrece vida nueva querido joven cristiano hoy el Señor te ofrece las armas de victoria guarda tu testimonio camina con la cruz de Cristo que es la cruz de la obediencia y de la renunciación al yo y la aceptación del programa de Dios para tu vida y también aleluya refúgiate en la sangre del Cordero esa sangre preciosa que hoy está activa hermanos este es un momento en que la sangre de Cristo está activa eficaz y gloriosa levanta tus manos cierra tus ojos amigo que me ves por los medios de comunicación también te invito allí estás quizás has entendido ya y has dicho si yo necesito a Cristo quiero buscar a Dios bueno este es el momento acepta a Cristo como tu Salvador busca un contacto hay muchos teléfonos hay muchas direcciones busca un contacto Dios te abrirá puerta y te allanará el camino para que puedas seguir perseverando en estos santos caminos todo el que quiera venir aquí además de los que ya están ven en esta noche acepta a Cristo como tu Salvador esta es la noche en que tú serás salvo y redimido esta es la noche de salvación amigo ahí al lado de tu pantalla al lado de tu radio donde quiera que esté recibiendo esta señal allí inclina tu rostro y pide a Dios y pide a Dios perdón Señor perdóname soy un vil pecador necesito necesito que la sangre de Cristo limpie mi vida esa es la forma de yo derrotar el pecado al diablo la maldad Señor perdóname clama 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 Dios si estás aquí entre esta multitud aquí puedes también decir eso mismo Señor perdóname límpiame cambia mi vida yo te recibo hoy no estaré más del lado de los perdedores estaré del lado de los que han vencido y han vencido por medio de la sangre del Cordero por el testimonio y por la cruz de Jesucristo Aleluya Aleluya levante sus manos hermano usted que ya es creyente pídale a Dios fortaleza pídale a Dios capacidad para pelear su batalla dígale al Señor Señor aquí estoy soy joven tal vez ya no muy joven también pero no importa dígale Señor yo quiero tener una vida de victoria yo no quiero ser un derrotado en este camino yo quiero usar las armas que tú me has dado esta es la noche pídeselo 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 al Señor estás enfermo pídele salud al Señor pídele sanidad hoy el Señor te sana la sangre de Cristo tiene poder por sus heridas hemos sido curados hoy el Señor puede sanar tu cuerpo también allí está allí está cerca de ti está la palabra cerca de ti está la palabra de fe arrebátala en esta noche arrebátala dile Señor sana mi cuerpo y liberta mi alma Señor dame victoria gloria dígaselo al Señor con toda su alma dígaselo con todo su ser clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y difíciles que tú no conoces aleluya 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 hay oportunidad hay oportunidad hay oportunidad mira los que te aceptan Señor recibiles en esta noche perdona sus pecados cambia sus vidas entra a sus corazones aplica la sangre de Jesucristo a sus almas Padre en el nombre de Jesús que esa sangre preciosa les ayude a pelear su batalla gloríficate oh Dios recibe mírales mira al enfermo tócalo 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 envía salud a su cuerpo Padre envía salud quita el dolor quita la causa del dolor reprende al diablo en el nombre de Jesús reprende al diablo en el nombre de Jesús diablo no tienes poder sobre este pueblo que ha sido alcanzado por Dios no tienes poder porque Dios está aquí el invicto capitán el Jesucristo no ha perdido una sola batalla alábale levanta tus manos levanta tus manos alábale ahora toca Señor el cuerpo enfermo toca el cuerpo enfermo toca el cuerpo enfermo toca Dios mío toca en el nombre de Jesús quita esa enfermedad reprendela tú puedes hacerlo en este instante Señor sana al enfermo sana al enfermo ahora Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador y Señor haz la obra Padre haz la obra bendice esta juventud de fe bendice esta juventud que es atraída por tu Espíritu que no está aquí atraída por hombres que no está aquí atraída por un espectáculo o por un concierto está aquí atraída por tu presencia bendice esta juventud levántala con poder para que Perú oiga el Evangelio y para que miles y miles de almas sean salvas para gloria de tu nombre Señor oiga el Evangelio